¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el maestro Gabriel Aurelio Ávila Reséndiz, docente de Ciencias 1 y 2 en la Escuela Secundaria Técnica Nº 11, ubicada en Pitiquito, Sonora. Y el día de hoy les vamos a compartir un poco de cómo fue la elaboración del proyecto denominado Ecorrutas y aquí les vamos a dejar algunas evidencias. Así que, vamos allá. De inicio es menester mencionar que este proyecto fue elaborado en la Escuela Secundaria Técnica Nº 11, ubicada en el municipio de Pitiquito, Sonora. Y también es importante resaltar que nuestro centro escolar cuenta con aproximadamente 21 hectáreas que anteriormente se utilizaban para la siembra, la agricultura, pero en la actualidad no tiene ningún fin específico. Posteriormente se realizó una visita de campo para conocer el área donde se realizaría la pista de ciclismo y senderismo. Además, dentro del aula se realizaron algunos bocetos, los cuales servirían como guías para el trazado de las rutas. A la par, se hicieron algunas encuestas a familiares cercanos y amigos de los alumnos para ver qué opinaban de la construcción de este proyecto. Y finalmente se inició la construcción del mismo con la ayuda de asadones, palas y algunas herramientas. Se empezó a trazar la pista, a quitar alguna maleza que estorbaría. Aunado a esto, se hizo una solicitud de arbolitos al ayuntamiento para hacer reforestación dentro del área continua a la pista. Y finalmente se reforestó esa área y es necesario mencionar que en este proyecto se practicó el reciclaje de algunos mesabancos que ya no tenían uso. Estos materiales sirvieron como base para la elaboración de algunos señalamientos que guiarían el recorrido de la pista. Además, se marcó la pista con cal y finalmente se instaló una meta. Llegó el día de la inauguración donde estuvieron presentes algunas autoridades del municipio, las autoridades escolares y principalmente todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 11. Un dato relevante es que este recorrido, esta pista, tiene una longitud de 2.88 kilómetros. Actualmente está abierta para la comunidad estudiantil y para la comunidad en general. Es necesario mencionar que este proyecto se elaboró desde el área de la ciencia y en dicha actividad se abordaron contenidos de los nuevos programas de estudio de primer grado, biología, específicamente biodiversidad local y en segundo grado, física, cambio climático. Además, es menester resaltar que en esta actividad se puso una acción con la participación de 6 grupos equivalente a 123 alumnos, pero el producto final lo podrán utilizar toda la comunidad escolar que corresponde aproximadamente 260 estudiantes y la sociedad en general también será partícipe de dicho proyecto.